Ya no somos marujas de antes, ahora somos mujeres modernas Ya no somos fregonas de nadie, ahora somos bandera de guerra Ahora vamos tomando la calle y votamos por la indeligencia Porque somos más listas que el hambre, porque somos del mundo la puerta Y tenemos la llave que abre, y tenemos la llave que cierra Porque somos presente y futuro, con nosotras de nadie que pueda Ahora te abro, ahora te cierro, que la llave del mundo nosotras tenemos Te doy lo blanco, te doy lo negro, y si tú te comportas te damos el cielo Ya no somos las tontas de antes, todo el día encerradas en casa Cocinando, lavando y planchando, esperando que el hombre llegara Ahora somos mujeres que estudian, y tenemos un coche en la puerta Nos pintamos el pelo de rubia, y vestimos con ropa coqueta Y tenemos la llave que abre, y tenemos la llave que cierra Porque somos presente y futuro, con nosotras de nadie que pueda Ahora te abro, ahora te cierro, que la llave del mundo nosotras tenemos Te doy lo blanco, te doy lo negro, y si tú te comportas te damos el cielo Ahora te abro, ahora te cierro, que la llave del mundo nosotras tenemos Te doy lo blanco, te doy lo negro, y si tú te comportas te damos el cielo Ahora te abro, ahora te cierro, que la llave del mundo nosotras tenemos Te doy lo blanco, te doy lo negro, y si tú te comportas te damos el cielo ¡Gracias! ¡Gracias!